Y lastimosamente, así no se actúa aquí en el departamento hoy, si hacíamos solamente nosotros el recorrido por varios barrios, íbamos a mostrar otro panorama, compañeros. Esta es la fuerza policial que se está desplegando justamente para tratar de evitar ese juego de pitibole que se hacía, que también derivó a varios casos positivos, esa truqueada en el patio que se hacían, esos son los casos positivos que tenemos hoy preocupando justamente a nuestras autoridades y a nuestras familias también. Por lo tanto, la policía tiene que preocuparse también hoy en día de los inadaptados que no respetan este decreto, por lo tanto, hoy están desplegando con esa fuerza. ¿Cuál es la zona donde está específicamente el barrio? El barrio sería más o menos, barrio Santa Ana más o menos. Así mismo es. Un barrio Santa Ana. Barrio 23 de octubre. Vamos a tajarle antes que se vaya al encargado de este operativo. Comisario, un fuerte operativo hoy para llegar a la población y hacerle entender la situación crítica en salud que estamos viviendo. Así mismo estamos ingresando ahora en los barrios, como así también tenemos el acompañamiento del Ministerio Público en la zona urbana, zona céntrica de Ciudad del Este, del presidente Franco. Y como ya está habiendo una gran dotación, estamos ingresando por los barrios, concienciando a la persona al uso del tapabocas, permanecer en su domicilio, a no salir más en la vía pública sin necesidad alguna. Como así también controlar el expendio de bebidas alcohólicas a partir de las 17 hasta las 23 horas. Lo que corresponde es simplemente delivery de todo lo que concierne a productos de alimentos. ¿Personas sospechosas también son verificadas en este procedimiento? Así mismo, todas las personas que ya transitan fuera del horario establecido están siendo, viendo si sus antecedentes están en forma por el sistema informático de la policía, si no posee antecedentes algunos y si tienen orden de captura ya son derivados para el procedimiento de rigor. Muchas gracias, comisario. Le vamos a liberar porque está liderando este grupo también él, por lo tanto en motocicleta haciendo el recorrido por diferentes barrios. Cuatro a cinco barrios le hemos visitado con esta comitiva durante esta parte, compañeros. Y el mensaje que deja en cada barrio la Policía Nacional es el uso de tapabocas. Si vas a salir a la calle, no te olvides de tapabocas. Es lo que decían a cada persona que también encuentran aquí por la vía pública. Ahí, barrio Santana, más o menos muy cerca ahí del área cuatro, Joel, por ahí cerca. Este sería el 23 de octubre, ya en el fondo del área cuatro, ya en el fondo, más en el fondo del área cuatro, Carlos. Importante destacar también que el viceministro Julio Rolón desde hoy se instala y por una semana en Ciudad Este. Sí, Ciudad Este. Para recibir de cerca las quejas directamente. Y articular rápidamente las soluciones, ¿verdad? Y articular la viceministro del ministerio también. De hecho, hoy también el doctor Sequeira decía, vamos a ir rotando. Como diciendo, bueno, quizás la próxima semana me toque a mí. Y bueno, así, tener un referente importante que se lo publica en esa zona tan sensible, Joel. Bueno, esa es la necesidad, que se escuchen más rápido los reclamos justamente en el ámbito de salud. Porque Alto Paraná está pidiendo auxilio en ese aspecto. De repente ya van colapsando, ya de repente reactivos, tarda un poco. Entonces, más rápido queremos articular de esta manera, decía el doctor Julio Rolón también. Entonces, estamos aguardando ese trabajo que tenga resultado durante toda esta semana. Finalmente, Joel, ¿cómo recibió la gente del este del país acerca de esta ayuda monetaria que, bueno, en los próximos días ya podría llegar a los esteños? Bueno, el tema del RUT para poder cobrar es la complicación y ya vamos recibiendo varios reclamos también por parte de la ciudadanía. Porque sabemos que el que trabaja en la vía pública de repente no tiene o el perjudicado el vendedor de medias en la vía pública no tiene y no va a poder adquirir o no va a poder recibir esa importante ayuda. Esas son las preguntas que ya van llegando también a nuestro medio y que en el transcurrir de los días vamos a ir evacuando y también dilucidando algunas dudas que tienen los ciudadanos. La principal pregunta es, ¿yo tengo que tener RUT para poder cobrar? Ya nos hacen la pregunta también nuestros televidentes. Es para recibir el tercer y cuarto pago y, efectivamente, se tendrán que registrar ante tributación. Y se pretende formalizar al menos 400 mil trabajadores informales, no solamente de Ciudad del Este, sino de toda la zona fronteriza. Cuenta por pistas. Sí, cuenta por pistas. Esa es la categoría. Tercer y cuarto pago. Claro, los primeros dos pagos los pueden realizar desde su teléfono celular, número de cédula y ya reciben. Pero si quieren seguir recibiendo los pagos, sí tienen que formalizarse. Bueno, importante acotación, compañeros, porque también nosotros nos encontramos todavía en la vía pública y todavía no leímos para poder ayudar mucho a nuestros televidentes. Son las consultas que también la gente ya no van haciendo cuando ven el móvil de nuestro medio. De repente se acercan a consultar cuáles son las alternativas que tienen para poder recibir esa ayuda porque va a ser de vital importancia. La situación económica en el este del país está en un estado también bastante calamitoso y el ciudadano está pidiendo auxilio. Bueno, Joel, muchas gracias por esta información. Estamos atentos a todo lo que ocurra ahí en la zona de Alto Paraná.